¿Qué es la Secretaría de Turismo? No, pues bienvenidos, a mí me da mucho gusto que estén aquí porque es una forma de que nuestros compañeros maestros aprovechen todo lo que tenemos en el sindicato para ellos. Bienvenidos. Platíqueme a propósito, seguramente hay muchos de nuestros compañeros y compañías que nos ven desde la comunidad de su hogar, espero, que están pensando en salir de vacaciones próximamente. Ya se acerca el periodo de descanso interescolar y seguramente están pensando en acercarse al sindicato. Platíquenos cómo podemos invitarlos, cómo podemos hacer que se acerquen más a esta Secretaría de Turismo. Pues mira, el principal objetivo de nosotros es que nuestros compañeros vivan experiencias que les permitan a ellos y a sus familias pues tener una sana convivencia, cargar pilas para seguir realizando su trabajo. Y aquí en la Secretaría de Turismo tenemos diferentes opciones. Empezando por nuestros centros vacacionales donde ellos pueden, en un ambiente muy familiar y muy económico, ellos pueden estar hospedados. Tenemos el centro vacacional Ixtamil que se encuentra en Ixtapan de la Sal. Tenemos el centro vacacional de Sor Juana Inés de la Cruz que está en Tepetlixpa. También, por si les gusta más la playa, el sol y regresar con toda esa vibra positiva, pues tenemos el centro vacacional de Barra de Coyuca que está de verdad a pie de mar. Entonces, de verdad es una experiencia muy bonita para ellos. Y tenemos un espacio también que es pavorreales, ese solo es como un espacio donde ellos pueden hacer algunas convivencias familiares y demás. Entonces, tenemos esas opciones nosotros como sindicato en el SEMSEM. Pero también si les gusta salir al interior de la República, tenemos viajes nacionales. Pueden ser aéreos o terrestres. Hay algunos que no les gusta viajar en avión, entonces también tenemos terrestres. Muy buenas opciones. O si ya les gustaría el extranjero, también tenemos opciones al extranjero. Buscando que para ellos sean experiencias inolvidables. Que sean experiencias que ellos digan, quiero regresar, quiero visitar otra situación. Y solo en los viajes que son nacionales o internacionales, tenemos la opción de que ellos puedan pagar una parte de manera... Diferida. Ajá. Vía nómina. Maestra, platíquenos por favor, ¿qué requisitos necesitamos para hacer estas reservaciones? Como nuestros centros vacacionales obviamente pertenecen al sindicato de maestros, necesitamos su copia de su talón de pago y su credencial del sindicato. Es muy fácil, nada más es que ellos traigan esos documentos y aquí por medio de un... ya puede hacer una transferencia bancaria o también con su tarjeta. Tenemos línea, este... la línea directa para hacer el cobro. No se reciben pagos en efectivos, eso es importante comentarlo, ni aquí en la Secretaría de Turismo, ni tampoco en ninguno de los centros vacacionales. Ya con la línea, este... se hace el cobro y hacen su reservación ese mismo día. Solo es que se decidan, que agarren las maletas y aquí los estamos esperando, este... con mucho gusto. Y también es importante comentarte que tenemos... si es que sus familiares no son maestros, ellos también pueden acudir. Ya tiene un costo obviamente un poco, este... diferente, pero también se les recibe a los familiares de los compañeros maestros. No es exclusivo, en que solo es para... para los maestros, ellos pueden también hacer la... la reservación. Y hablando de esto, mi querida maestra Ema, las personas que vemos que está muy atractivo, por ejemplo, Ixtamil, que es un lugar que queda bien cerquita de la ciudad de Toluca o de todo el Valle de Toluca en general. ¿Cómo le podemos hacer si no somos derechohabientes y queremos ingresar? ¿Se puede o no se puede? Se puede solamente que igual aquí hacen su reservación, les digo, el costo es un poco... es diferente. O inclusive si no quieren hospedarse, si solo quieren estar un día en las albercas, porque tenemos dos albercas al aire libre, otra techada y de verdad que es un clima muy agradable y se la pasan muy bien. Pueden entrar solo un día y solo pagan el uso de instalaciones. Entonces, no es necesario que tengamos dos, tres días para podernos hospedar, puede ser un solo día también. Así, en el centro de Ixtamil o también puede ser en Sor Juana Inés de la Cruz, es la misma situación que ellos pueden... pueden estar un día solamente. ¿Qué podemos encontrar en este otro centro vacacional, Sor Juana? Sor Juana también tenemos, ahí tenemos cabañas, es un lugar más campirano. Más boscoso. Exacto, entonces estamos frente a Lista Sigua, prácticamente la vista es maravillosa. Tenemos cabañas donde pueden hospedar y ahí llevar ellos lo que van a preparar, porque ahí se les ofrece todo lo que es su estufa, refrigerador, microondas y ellos pueden preparar ahí sus alimentos. En las cabañas contamos con esto. Pues ahí están los datos que nos está dando nuestra Secretaría de Turismo. Hay que aprovechar que tenemos este y muchos otros servicios más, por supuesto, a través del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Y mi querida maestra, para finalizar el recreo en Ixtamil, en Ixtapan de la Sal. Platíquenos un poquito de él. Pues mira, es un proyecto que realmente el maestro, nuestro secretario general, el maestro Marco Aurelio Carvajal, le iba en esa visión, porque el centro recreativo al ir creciendo, hubo una nueva sección de, lo cual casi duplica la capacidad del centro vacacional. Es que los alimentos son de muy alta calidad. Pueden estar ahí con su familia y ya tiene, pues obviamente la capacidad para todos nuestros visitantes. ¿En qué horario da servicio este restaurante? Se amplía ahora es, por ejemplo, de 9 a 10 y media. Ellos pueden estar ahí consumiendo sus alimentos. En la tarde es de 2 a 3 y media. Y en la noche de 7 a 8 y media de la noche. ¡Qué increíble! Y si hay alguna persona que nos está viendo y escuchando y de repente se le antojó ir a hacer uso de las instalaciones, a Ixtapan de la Sal, pero a lo mejor no quiere ser huésped o a lo mejor no es maestro, ¿puede hacer reservación también para utilizar el restaurante en recreo? Claro que sí. Lo único que tiene que hacer es pagar lo que se refiere al alimento que va a consumir, ya sea desayuno, comida o cena, y puede estar utilizando nuestro centro recreativo. ¿Algún mensaje que quiera darles a nuestros compañeros y compañeras? Dense la oportunidad de poder vivir experiencias que les permitan a ustedes poder recrear y seguir trabajando, les decía yo, de manera exitosa. Aquí tenemos muchísimas opciones. Vengan a la Secretaría de Turismo y no se van a arrepentir, van a querer regresar y aquí los vamos a estar esperando con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por toda esta información y muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar Imagen Magisterial.